Llevo usando el iPhone 15 Pro durante varias semanas y en este vídeo quiero contarte cuál ha sido mi experiencia con este dispositivo. Bien, lo primero que quiero hacer es ponerte un poco en contexto porque yo siempre he sido usuario de iPhone grandes. De hecho, mi iPhone es este, el iPhone 15 Pro Max. Lo tengo desde el día de su lanzamiento y anteriormente he utilizado todos los modelos Pro Max. Por eso quiero que esto lo tengas muy en cuenta para poder poner un poco más en contexto y valorar la opinión, la experiencia que te voy a contar y que he tenido con este iPhone 15. Porque además de todo esto, además de ser un usuario bastante habituado a teléfonos grandes, también soy un heavy user o como quieras llamarlo. Pero al final soy creador de contenido, utilizo muchísimo el iPhone para trabajar, para publicar, para hacer fotografías, para hacer vídeos, para hacer videollamadas, para gestionar prácticamente todas las cuentas con las que trabajo con mis diferentes clientes. Y como digo, creo que esto es bastante importante que tengas en cuenta que el valor es a la hora de recibir la experiencia que te voy a contar en este vídeo con el iPhone 15 Pro. Dicho esto, vamos a un apartado o a dos apartados bastante, pues creo que importantes a la hora de valorar este equipo y es el diseño y la comodidad. En cuanto a diseño, creo que poco puedo decir que no haya dicho ya cuando valoré mi iPhone 15 Pro Max. Es un dispositivo realmente bonito. Estéticamente es una auténtica pasada y además este color titanio negro es muy, muy elegante. No es mi favorito, quizás para mí el más bonito es este, el de natural, pero hay que decir que el titanio negro es realmente elegante. Además, creo que esta modificación que ha hecho Apple en sus laterales, sabéis que los modelos anteriores, 14 Pro, 14 Pro Max, eran mucho más planos. En este caso los laterales son mucho más redondeados. Siguen siendo planos, pero esa inserción entre la pantalla y los bordes es más redondeada y creo que estéticamente también le hace un favor a este equipo, haciéndolo aún más bonito de lo que ya era. Pero sobre todo lo que provoca este cambio es que sea increíblemente más cómodo cuando lo tienes en la mano. Y esto creo que es bastante clave en un equipo que ya de por sí es muy, muy, muy cómodo. Porque tener 6,1 pulgadas hace que a la hora de tenerlo en la mano sea una auténtica gozada poder manejarte, poder acceder a toda la pantalla sin ningún tipo de problema. Yo ya estoy bastante acostumbrado a este tipo de pantallas, también accedo pues sin ningún tipo de problema, pero cuando tienes un iPhone de 6,9 pulgadas pues notas ese gran cambio en cuanto al tamaño que lo hace que en el día a día sea una gozada. La verdad yo he disfrutado muchísimo del cambio en este aspecto porque ya os digo, es que sacarlo del bolsillo, tenerlo en la mano, pasarlo de un lado a otro, manejarlo en el día a día, en cualquier momento sin ningún tipo de problema, es una maravilla. Ya lo hablaremos más adelante, pero lo podéis prever, al final una de las cosas más positivas que yo he sentido al cambiar del Pro Max al Pro ha sido esto, la comodidad de utilizarlo en el día a día, propiciado obviamente por el tamaño de las 6,1 pulgadas. Y bueno, ya que estamos hablando de las 6,1 pulgadas, vamos, nos centremos ahora en la pantalla. Promotion, 120 Hz de refresco adaptativo. ¿Qué puedo decir? Es una gozada, se siente muy fluida, se siente muy rápida, la calibración de colores es ideal para editar fotografías, que es una de las cosas que yo hago mucho en el iPhone, editar fotos. Por lo tanto, en cuanto a experiencia de usuario con la pantalla, primero es más cómoda de utilizar que las 6,7 pulgadas, y segundo, la experiencia que te ofrece a nivel de brillo, a nivel de colores, a nivel de fluidez y funcionamiento, es que creo que no se puede pedir más. Sin embargo, donde sí que le podemos pedir un poquito más es en sus cámaras. Y esta opinión está totalmente condicionada por el uso del iPhone 15 Pro Max. Son muy similares, por no decir que son prácticamente iguales. Sin embargo, hay un punto, hay una característica, y mejor dicho, hay una lente que para mí marca la diferencia y que yo, al cambiar del 15 Pro Max al 15 Pro, he echado de menos. Pero bueno, ahora hablaremos de ello. Aún así, es un teléfono increíble para la foto y el vídeo. Para mí, una de las opciones más versátiles que tiene en el mercado, y además, como creador de contenido, ostras, es casi lo que más valoro a la hora de tener en mi bolsillo o en mi mano un iPhone. La versatilidad que te da a nivel de fotografía, a nivel de vídeo. Bien, primero vamos a nivel de fotografía. Como digo, la versatilidad, dada las diferentes distancias focales que nos permite utilizar este iPhone, es la clave de este dispositivo. Tenemos por un lado la cámara frontal para hacernos selfies, pero creo que lo más importante está aquí atrás, en el módulo de triple cámara. Tenemos hasta, creo que son 7 u 8 distancias focales. Primero, lente macro, que conseguimos con el ultralangular. Segundo, el ultralangular, que es un 13 milímetros. Luego tenemos 3 distancias focales, dentro del x1, que es de 48 megapíxeles, tenemos un 24 milímetros, tenemos un 28 milímetros y tenemos un 35 milímetros. Todo ello dentro del x1. Por tanto, ya sumamos macro, 13, 24, 28 y 35. 5 distancias focales. Vamos, que aún hay más. Tenemos también el x2, que es un 48 milímetros, o sea, sumamos 6 distancias focales, que también la hace el x1. Y luego tenemos el teleobjetivo, que en este caso es un x3, llegando a 77 milímetros. Es decir, 7 distancias focales, 7 distancias focales con 3 lentes, a la hora de hacer fotografías. Y diréis, Javi, ¿por qué dices lo de a la hora de hacer fotografías? Pues bien, porque en el vídeo esto no es aplicable. En la cámara del iPhone, en el x1, podemos pulsar y cambiar de los 24, los 28 y los 35. Esto en el formato vídeo no se puede hacer. Por lo tanto, tenemos en el vídeo el macro, el 13, el x1, que es un 24 milímetros, el x3, el x2, mejor dicho, que es un 48 milímetros, y el x3, que es un 77 milímetros. En total, 5 distancias focales, que ya están bastante, bastante bien. Pero ojo que además de esta versatilidad a la hora de hacer foto y hacer vídeo, hay que sumarle las nuevas funciones que han incluido tanto el modelo Pro como el modelo Pro Max. Para mí, las más destacadas son la oportunidad de cambiar, como hemos dicho, entre diferentes distancias focales dentro del x1, y la oportunidad de hacer cualquier foto, cualquier objeto, cualquier persona, y luego en postproducción, en edición, aplicar ese efecto retrato, ese nuevo retrato tan atractivo en muchísimas ocasiones. En definitiva, que es un equipo increíble para hacer foto y grabar vídeo, sobre todo por la versatilidad que ofrece, y en el modo vídeo también por la gran estabilización que es capaz de aplicar. Entre otras cosas, también se utiliza el modo acción, aunque de eso ya hablé en un vídeo específico de las cámaras del iPhone. Ahora bien, como digo, yo he echado en falta el 120 milímetros, el teleobjetivo que tiene el iPhone 15 Pro Max. Es una de las diferencias. En el modelo Pro tenemos un x3, que equivale a un 77 milímetros, y en el modelo Pro Max tenemos un x5, que equivale a un 120 milímetros. Es cierto que del x2 al x3 hay menos distancia, y por lo tanto tienes una curva como más natural, que en el Pro Max que vas del x3, mejor dicho, del x2 al x5. Pero es que el x5 del Pro Max es una auténtica maravilla. No me voy a cansar de decirlo, no voy a hartar de decirlo. Es una puñetera gozada tener esa lente tan increíble en el iPhone. Es, tratorga, vuelvo a repetir la palabra, mucha versatilidad. Sobre todo para hacer vídeos y hacer fotos. Yo como cabor de contenido la utilizo mucho, y no está disponible en el modelo Pro, que se queda en un 77 milímetros, en un x3. Y ya os digo, realmente ha sido una de las cosas que más he echado en falta en estas semanas que he cambiado mi Pro Max por el Pro. Pero bueno, si hablamos de echar en falta, y vamos a otro punto, en este caso creo que sí que es negativo, y es la batería. Al final es irremediable que en un teléfono grande tengamos más autonomía, más batería, que en un teléfono pequeño. Pero la diferencia, creo que es bastante grande. Para mí ha sido uno de los puntos, bueno, ha sido el punto más desilusionante. Sabéis que llevo tiempo planteándome ese cambio, pasar del Pro Max al Pro, por la comodidad principalmente. Pero, ostras, ¿podría pasar sin el x5? Obviamente, seguro que sí. ¿Podría pasar con la batería del Pro? También podría, pero creo que el downgrade es bastante grande pasar de la batería de autonomía del Pro Max al Pro. Yo, al menos, he notado una gran diferencia en el día a día. También puede estar propiciado y puede estar, digamos, condicionado por las semanas que he estado con él, que han sido bastante intensas de trabajo, fuera de casa. O sea, quizás eso también ha afectado a la hora de valorar o de tener una percepción más normal o natural del modelo Pro en cuanto a su autonomía, en cuanto a su batería. Pero ya os digo, la diferencia sí que es grande y yo la he notado bastante. Ahora bien, un punto que me encanta es el botón de acción. Ya lo comenté del modelo Pro Max cuando hice mi experiencia de uso. Lo vuelvo a repetir con el modelo Pro. El botón de acción es una gozada porque te da muchas más opciones, muchas más facilidades. Te da la oportunidad de utilizar el iPhone de una manera más cómoda al pulsar sobre él. Yo, por ejemplo, tengo activada la opción de que se me generen una serie de atajos para poder acceder a ellos muy rápidamente. Y esto, vuelvo a repetir, es muy cómodo utilizar en el día a día, aún más en este tamaño de pantalla, que como podéis ver, pues oye, pulsas y accedes más rápidamente a todos ellos, ya que se despliegan desde la parte superior de la pantalla. E igual de maravilloso es contar con el USB-C. Al final, irte fuera con el cable del MacBook, con el cable del iPad y saber que vas a poder cargarlo es una tranquilidad. A mí me ha pasado, no en casa o en los apartamentos en los que hemos estado de viaje, sino cuando ibas a trabajar, pues al final estábamos todo el día fuera de casa. No me llevaba la base de carga de mi iPhone, pero sabía que llevándome el cargador del Mac podía cargar en cualquier momento el iPhone si así lo necesitaba, que así lo he necesitado, obviamente. Así que es una tranquilidad. Además, también para poder conectarle otros equipos e incluso, incluso, tiene más sentido en el modelo Pro Max que en el modelo Pro. Imagínate, se te quedan sin batería tus AirPods o el drone, que a mí me ha ocurrido, conecto al iPhone y cargo con el iPhone esos dispositivos. El modelo Pro tiene menos sentido porque tiene menos autonomía, pero el modelo Pro Max es una opción fantástica que puedes sumar en tu día a día y que lo agradeces cuando tienes que utilizarlo. Lo que también agradeces es el chip que tiene, A17 Pro. Poco podemos decir de potencia en el iPhone. Todos cumplen las mil maravillas. Nunca me he encontrado en ningún modelo la necesidad de hacer algo y de decir, ostras, no me da la potencia del iPhone para hacerlo. Al contrario, va sobrado. Y con esto, pues, ya os he contado mi experiencia. Quizás queréis saber si me planteo realmente cambiar mi modelo Pro Max por el modelo Pro. La realidad es que a día de hoy, no. Principalmente por dos razones. Primero, tiene más autonomía. Es quizás la razón de mayor peso. Y segundo, el por cinco. Me encanta, lo utilizo mucho y me da mucha bestialidad. Muchísimas opciones a la hora de grabar vídeos, sobre todo para los vlogs también. El modelo Pro, ¿qué tiene bueno? ¿Qué tiene positivo? Pues, obviamente, es que es muy, muy cómodo. De verdad, muy cómodo. No es la primera vez que teniendo un modelo Pro Max utilizo durante un tiempo un modelo de 6,1 pulgadas. Pero tengo que decir que quizás esta ha sido la ocasión que más me ha costado volver a acostumbrarme al modelo grande. De hecho, todavía estoy un poquito ahí, ahí, diciendo qué grande es, qué cómodo era utilizar el modelo Pro. Pero, ya sabéis, prefiero tener un teléfono un poquito más incómodo, con más autonomía y con ese por cinco, que era un teléfono más cómodo, sin el por cinco y, sobre todo, sin tanta autonomía. Esta es mi opinión. Cada uno, pues, valoradla como queráis. Y no voy a enrollar más. Espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier comentario, dejarlo. Cualquier cosa que queráis comentar, dejarlo en los comentarios. Va a dar redundancia. Y nos vemos en un próximo vídeo, con más y mejor. ¡Chao, familia! ¡Sin espacio la memoria! ¡Sin espacio la memoria!